¡Suscríbete al canal! ¡Muy bella! Con su estética de belleza también, a Cris Conductora, pero además muy bien con tu estética, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Vayan todos, por favor. ¡Miren Abbas! ¡Miren Abbas! Así van a estar de preciosas. Ya saben de qué se trata esto. Voy a dar preguntas con puntaje y ustedes tienen que responder A, B o C según la respuesta que les voy a dar. Cada pregunta tiene puntaje. Manos en la cabeza. Arrancamos, señoritas, con la primera pregunta sobre gastronomía, que ya las vi muy metidas en la cocina. Valor 200 puntos. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes lugares es famosa por su cecina? Espérense, espérense, espérense. Opción A, opción A, Yecapixtla. Opción B, Zacatepec. Opción C, Cuautla. Ahora, espérense, espérense, tranquilas. Respóndan en 3, 2, 1. ¡Ahora! Muy bien, Marisol tiene la respuesta. Es que es mi favorita de Yecapixtla. ¡Es correcto, señorita! No, espérate. Pusiste otra. ¡Le apuntaste a otra! ¡Sacatepec! ¡No, ya no! ¡Te la robó Carmen Campuzano, Carmen! ¡La tiene correcta! Nadie sabe para quién trabaja, amiga. No importa. El fin de semana vamos. Arrancando bien el lunes. Arrancando bien. Vamos con la segunda pregunta. Pregunta de música por 300 puntos. Dice así. ¿Quién interpreta el exitoso tema de Electrocumbia? Oye, mujer. Doy opciones. Opción A, Los Ángeles Azules. Opción B, se llama Raymix. Opción C, se llama Nio García. Respóndan en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Señorita Campuzano! ¿Qué? Usted tiene que saber porque es DJ, obviamente. Es la opción B, Raymix. ¡Y es correcto! Ya la he visto en las fiestas de Raymix. Esto es como la torne mesa, ¿verdad? Imagínate que estamos en torne mesa, fiesta. ¿Cómo sería? Carmen Campuzano. Ahí va. ¡Zonita! ¡Eso! La gente bailando. Vamos con la siguiente pregunta. Marisol, no teme que es atrás. Esta vale 200 puntos. Una pregunta acerca de televisión. La pregunta es la siguiente. ¿Quién fue el conductor de la Academia 2018? Fue Facundo, opción A. Fue Ferdinand Solar, opción B. Fue Adal Ramones, opción C. Manos arriba, respóndan en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¿Quién fue? ¡Ah, muy bien! Marisol, Marisol. ¡Adal Ramones! ¡Adal Ramones! ¡Correcto, señorita! 200 puntos contra 600 de Carmen Campuzano. Vas acá, Carmen. Marisol, no te me duermas. Reme un poco más rápido. Vamos con la pregunta sobre... Una pregunta general. 600 puntos. La pregunta es, según la vieja creencia, ¿qué animal es el mejor amigo del hombre? Es el gato, opción A. Opción B, ¿será el perro o será quizá el zorro? Opción C. Respondan en 3, 2, 1. ¡Ahora! Marisol. El perro. El perro, ¿será el perro? ¡Correcto! Ya está atrás de ti, Campuzano. Mira, viene aquí. Sopla, ¿tú estás? 900 puntos, Marisol 800. 100 puntos de diferencia. Siguiente pregunta. Pregunta de historia, 200 puntos. Para que en casa también jueguen. ¿Qué personaje fue condenado por la iglesia por decir que la tierra gira alrededor del sol? ¿Fue Isaac Newton, opción A? ¿Fue Nicolás Copérnico, opción B? ¿O fue Galileo, Galilei, opción C? Manos en la cabeza. Respondan en 3, 2, 1. ¡Ahora! Marisol. Bien, Marisol. Galileo, Galilei. Galileo, Galilei. Y la respuesta es correcta. ¡Ay, hija! Ya hasta me duele la mano. Ahora vas al revés. Ahora se volvió la cosa. Ahora ya estás atrás. Y Marisol va adelante. Vamos con... Ya estamos terminando. Últimas preguntas. Una pregunta sobre deporte. 300 puntos. La pregunta es la siguiente. ¿En qué país se realizó la Copa Mundial de Fútbol de 1986? Hagan memoria. ¿Fue en Estados Unidos? ¿Fue en Alemania? ¿O fue en México? Respondan en 3. ¡La Jara, Marisol! ¡Dala, Luna, por favor, Marisol! Fue como... ¡Pásame la respuesta! ¡No sé! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Respondan en 3, 2! ¡Manos arriba! ¡3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Claro! Les digo manos arriba así. ¡Ya les da miedo! Te lo juro, ya me duele la mano. ¿Pero será correcta, México? Vamos a ver si será correcta. ¡Correcta, correcta! Vale la pena, vale la pena. No, esa fallo y mi hijo me corre de la casa. Sí, oye, muy bien, que está ya en el fútbol tu hijo, ¿verdad? En la sub-12. Oye, felicidades, bien, bien, campeón. Vamos con la que sigue. Una pregunta de historia, 400 puntos. ¿Cómo se llamó la ciudad rusa de San Petersburgo durante la época de la Unión Soviética? O sea, antes, ¿se llamaba, perdonen mi ruso, Stalingrado? Opción B, Leningrado. Opción C, Petroburgo. Respondan en 3, 2, 1, ahora. Oye, ¿tienes la mano pesada, Marisol? Ya me duele. Muy bien, será Leningrado. Sí o me, y es correcta. 1,700. Carmen, en esta vida no lo tenemos todos. ¡Sí, jole! Cuando pensamos que estamos acá, luego vamos acá, pero mira. ¡Qué trateada me trateada! No, 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 ojo, ojo, que esta pregunta vale 1,000 puntos. 1,000 puntos la última pregunta, ¿ok? La pregunta es sobre deportes. ¿En qué equipo es el actual campeón del fútbol mexicano? Esta también la tienen que saber. Es el Chivas, opción A. Opción B, León. Opción C, Tigres. El actual campeón del fútbol mexicano. Manos arriba, señoritas. 1,000 puntos. Respondan en 3, 2, 1, ahora. La mano pesada de la televisión. Señorita, ¿será correcto, Tigres? Casi me muero el día de la final. ¡Es correcto! Tenemos campeón adelante, Marisol. Carmen, muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades. Las dos maravillosas, las dos. Muchas felicidades. Acá, felices los tres. No, 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 no.